Érase una vez un fin de semana en el que a un vulgar limpiabotas le pidieron que ocupara el lugar de otra persona. Alguien tiene que confesar el crimen. Y a un chico en apuro se le concedió una segunda oportunidad. Que no se despegue de ese hombre en todo el fin de semana. ¿Qué quieres hacer? Hagamos algo, ¿eh? Ellos han dicho que no puedo salir de aquí por nada. Aquí no están ellos. Ellos soy yo. Las cosas iban mejorando. Dos días, ¿entendido? Distracción, algún recuerdo y otra vez achicamos. Tú mandas. Las cosas cambian. ¿Es un pez gordo de allí? Ese es el jefazo que hay detrás del jefazo que hay detrás del jefazo. Pero lo único que puedo decirte es que no puedo decirte nada. Ninguno de los servicios que se les factura... ¿Qué tus traídas? Visita mi canal. ¿Cómo te encuentras? ¿Tenso pero agresivo? Exacto. Pero es muy importante que nadie sepa que el señor Johnson está allí. Un buen amigo nuestro de Chicago, el señor Johnson. ¿Quiere levantarse, señor Johnson? Señoras y señores, un aplauso, por favor. Joseph Wilson le manda sus saludos. Estamos cubiertos de mierda. Es bueno conocer a la familia. Yo tengo una gran familia. Dame algunos nombres. Está Bruno Gato y... Y el pequeño Bruno Gato. No los conozco. El mundo te adora cuando eres alguien. Yo pensaba que... Que habían venido para la reunión. Pero Gorg, Jolly. Jamás había visto a don Giuseppe estar tan pendiente de... Y tus trainers. Ibas a ir de pesca y don Giuseppe supiera quién eres y dirías como cebo. Don Ameche. Joe Mantegna. Preferiría actuar con discreción. ¿Comprendes? Nos gusta pasar desapercibido. ¿Es que nadie va a atendernos? En una película de David Mamet. Las cosas cambian. Una comedia muy especial para cambiar. Gracias por ver el video.